Entre las caídas en la inversión y exportaciones, bajo CIMASEC y el fuerte descenso del cobre, las cifras de desempleo parecían ser las únicas que se salvaban de la desaceleración. Pero luego de subir 0,6 puntos porcentuales desde junio a septiembre y ubicarse en 7,1%, desde la Universidad de Chile tienen un diagnóstico. Lo que estamos viendo, digamos, es que se acabó probablemente esta situación en la cual teníamos tasas de desempleo que eran históricamente bajas y esto es más o menos acorde a lo que está ocurriendo a nivel macroeconómico. Menor actividad en la economía que explica que en 12 meses el desempleo haya subido 1,2 puntos porcentuales en el Gran Santiago. No hay que adelantarse a concluir que este es un deterioro del mercado laboral muy significativo, porque esto se debe a una creación saludable de empleo versus el mismo trimestre del año anterior, pero también un aumento más grande aún del número de personas que buscan empleo. Si bien el mercado pudiese parecer dinámico, atrae gente, no todos están encontrando el empleo tan rápidamente como quisieran. Esto a pesar de que en el último año la creación de puestos de trabajo subió 3%, uno de sus niveles más altos en 24 meses. Cifras del mercado laboral que desde el gobierno fueron miradas con buenos ojos. Las tasas de desempleo que algunos analistas pronosticaban para esta época del año o para este año eran muy superiores a las que hemos tenido, lo que ha mostrado también una fortaleza de nuestra economía en materia de generación de empleo. Pero sin lugar a dudas que tenemos que seguir trabajando arduamente. Sin embargo, un ex subsecretario de esa misma cartera concuerda con la Universidad de Chile. En Santiago hay una gran cantidad de empleos fiscales, que el próximo año probablemente van a estar con menor cuantía. Es decir, esta mala noticia entregada hoy día por la Universidad de Chile probablemente nos anticipa que a igual fecha el próximo año la tasa de desempleo probablemente va a bordear el 8%. Alza que según Flores también se replicaría la tasa nacional de 6,5%, al menos ya hay una fuerte alerta. Ana Luisa Lira, CNN Chile.